Ya me voy Y adiós A buscar hierbas de olvido y dejarte Ya me voy para esos campos Y adiós A buscar hierbas de olvido y dejarte A ver si con esta ausencia pudiera Con la dilación del tiempo olvidarte A ver si con esta ausencia pudiera Con la dilación del tiempo olvidarte He vivido tolerando Un partidio Y jamás pienso mostrarme cobarde He vivido tolerando Un partidio Y jamás pienso mostrarme cobarde Arrastrando una cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se apague Arrastrando una cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se apague Justo y lo agradezco Y bailo illón